que bonito es caminar con jesús podemos hacer esto escudriñando su santa palabra hay una promesa muy hermosa en mateo 5 versículos 11 y 12 leamos bienaventurados sois que os superaren y os persiguieren y dijeran de vosotros todo mal por mi causa mintiendo gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿por qué me tratan mal cuando hago bien? la misma es una pregunta que nos hacemos a menudo cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios pero sin embargo el mundo nos rechaza así como los dirigentes de Juan en sus días lo persiguieron al punto de echarlo en una olla con hacerte inviendo así nos perseguirán a nosotros pero Juan dijo que era un honor padecer por la causa de Jesús recuerden como los persiguieron a ellos nos perseguirán a vosotros pero nuestro gardón es grande en los cielos